Tocando la pelota por el medio, 6 minutos y medio, el partido está 0 a 0, transmite Radio Oriental para todo el país, se cierra la quinta fecha del Torreón de la Usura, se viene la sexta con el Superclásico, está escuchando Sonia Mesa, la emisión de Radio Oriental, la pelota viene por la derecha, la tira a campo, tocó para el medio, ataca a River, va para Borba, está en el área, enganchó, va a tirar, está, tiró, gol, gol, gol. Gol, gol de River, qué golazo, de River, qué golazo, qué golazo, qué golazo de Thiago Borba, está intratable, está ingobernable, está insoportable, adivina la pelota y costaba izquierdo, la abrieron bien, Borba se ha habilitado, marcó horrible el cerro largo, en la izquierda del área mayor, enganchó para adentro, le pegó derecha, era una bala blanca, apuntó y tiró la bala blanca al ángulo superior izquierdo, quedó parado el arquero Silva, a los 7 minutos del primer tiempo, River, el puntero del Torreón de la Usura, pasa a ganar en el noreste del país, River play 1, cerro largo 0, un golazo del goleador, Garcelero, Thiago Borba. Gran precisión, todo lo que pasó en la cancha, lo dijiste, 4 pases seguidos, ya para este fútbol es diferente, 4 pases seguidos, todos con exactitud, con precisión, la pelota Borba, por detrás del lateral, en la izquierda, que estaba cerrando mal, aparece el delantero con pelota, domina la cruza, un bolazo, gana River, 7 minutos de dudas, 7 minutos donde cerró largo, parecía querer cebarse por delante de River, primera llegada de River, primera tocada de Luis Borba, gana el puntero. Hábitat pasivo, la vida, más fácil. Para el centro, viene el centro para Borba, va devolviendo de cabeza, sacando la pelota Correa, revuelve el cerro largo, recupera Cristóbal para River, van a presionar al número 8, rebota, lo favorece el paraguayo, gana el rayo. Borreta Vizcaya lo va a encarar, Borreta para el medio, encaróol. Gol, 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 derriba River, Cristóbal para mí, derriba, la fue a buscar con el Isabelino, Pablo López, la pelota, la rayo, Urreta Vizcaya, encaró por la izquierda, la tocó para el medio y finalmente el Isabelino, Pablo López. Le pegó al borde del área grande, al borde del área mayor, una pelota que no llevaba potencia, pero que llevaba mucha dirección, mucha exactitud. Entró pegadita el palo de cachetada abajo, en la ratonera contra el vertical izquierdo. River gana 2 a 0, se afirma en la punta del torreo, clausura el velo. Apareció el Isabelino, Pablo López, River 2, Cerro Largo 0. 18 minutos y cómoda victoria darle, derriba Urreta, apareció por la izquierda, por ese lado donde Lucas Correa no puede parar a nadie. Por ese lado vieron los dos goles del equipo de River Plate. Acá Urreta se mueve muy bien, la mete al medio, López que llega entre varias piernas, la toca por abajo para evitar un rebote. Hay dos jugadores de Cerro Largo que podrían estar adelantados, no lo están, porque hay un zaguero de Cerro Largo delante del arquero Silva, que no ve la pelota. Gana River, gana con comodidad, en un partido que no sale bien jugado, pero en las oportunidades que tuvo River las aprovechó. Las dos veces que llegó hizo los dos goles, frente a la fragilidad que muestra ese fondo de Cerro Largo. Tiene mala pelota cerrada, pero no profundiza, no llega. Cuando River lo ataca, convierte, gana dos a cero, cómodo, muy cómodo. ¿Esto está cerrado? Ah, para mí sí, salvo que pase algo que no sé. Habitat, hacemos la vida más fácil. En la radio, en la radio del Mundial. Tiene Erga, la va perdiendo Erga, pedía infracción, dice que no cuña. La recupera River, pelota a la derecha. Está llevando a campo, campo tocando para Montiel. Montiel por el medio, va jugando para Borbas, va para López. La pide Borbas, López para Borbas. Pisa el área por la derecha, va a tirar, tiró, está, nace un grito de gol. Gol de River, de River. Fue a buscar rebote el número 7. Cuando abrió la pelota hacia la derecha, campo para Thiago Borbas. Apareció el 9, apareció el goleador. Remató cruzado, tapó el arquero Silva. Pero Silva no puede hacer todo solo. El arquero que ha tenido 3 o 4 tapadas notables. Le ahogaba el grito de gol a Thiago Borbas. Pero en el rebote, en el corazón del área. Donde hierve la cocó, apareció a Matías Ocampo para poner el tercero. Y bajarle definitivamente la persiana del partido. A los 46 del primer tiempo. Se esgoleada. River play, le gana el cerro largo 3 a 0. Matías Ocampo. Cada vez que River llega, le provoca este tipo de situaciones al cerro largo. Llegó 4 veces, anotó 3 goles. Esto está cerrado desde los 18 minutos. Cuando López hizo el segundo. Yo decía, si ocurre algo distinto, será porque pasa algo que uno no ha visto. Uno tiene esperado. A los 18 minutos cerró el partido River. Todo lo que venga de allí, el más será sumar. Le va a venir a River sumar bien. Porque en definitiva, si hay definición por diferencia de goles en alguna igualdad en la tabla, le viene perfectamente. Ha sido muy superior River a cerro largo. Que no lo exigió al cabo del primer tiempo. No estamos viendo al mejor River de Chavo. ¿Por qué? Porque tampoco lo exige el rival. Pero no es una contradicción, es una realidad. Y con todo gana 3 a 0. Porque aprovecha la quietud, la lentitud, los errores del equipo de cerro largo. Cerro largo es un equipo en penumbras esta noche. Un equipo que necesita un cambio profundo, ya de inmediato. No puede esperar más para empezar a complicarse. River gana cómodo. Esto estimula. Esto le permite al técnico mover. Seguramente van a venir variantes para el segundo tiempo. Porque el campeonato sigue. Ya en cerro largo. Ganó hace rato. Lo confirmó de vuelta a su minuto. Y bueno, cuando aparezcan otras posibilidades, las va también a concretar River. Es mucho más que cerro largo. Dependerá del trámite del partido. Por eso está cerrado. Podemos no jugar los 45 que vienen. Claro, realmente no se puede. Y hay un acta de partido. Ganó River ya. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Bueno, se viene a River. Atención, Basosa. Viene el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Gol de River, señores. Apareció el cuarto. Apareció el cuarto. ¿Vos sabés que le dieron resultado a la variante? Bien rápido. Demasiado rápido al chavo. A Gustavo Díaz, señores. La pelota vino al área. La pelota vino al área. River buscaba el cuarto y lo encuentra nomás. Apareció Juan Cruz de los Santos, el número 31, que fue a buscar la pelota que le tiró. Se entró para el costado izquierdo. Remató. Después de enganchar en la izquierda para adentro. Le pegó derecha. La pelota contra el paro izquierdo. River golea 4 a 0. El líder del clausura. River regana cerro largo. Y el puntero, Juan Cruz de los Santos. Casi un 100% de efectividad de River. Las veces que llegó, concretó. Acá de los Santos, una pelota sucia. Salieron 3 a marcarlo. Ninguno de los 3 lo pudo agarrar y estaba ahí en el mismo lugar que él. Se movió con claridad de los Santos. Le sacó un costado y el disparo de derecha. Al palo izquierdo del arquero, absolutamente vencido. Cuarto gol de River. Estamos hablando hace rato de cuánto podía hacer River esta noche. Que tiene que hacerlo por si hay una igualdad y diferencia de goles para después ubicar algún puesto de clasificación. Así que si el partido lo admite, si el partido lo permite, tiene que obtener la mayor cantidad de goles posibles el equipo de River. Gana con holgura. Se florea. No hay rival en cancha. River todavía tiene 17 minutos más para anotar. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Es la radio del Mundial. Bueno, gana River 4 a 0 y se viene un cambio polaco. Pará, pará que se viene a River por el otro. Si va el medio, gol del Sosa. Si va el medio, gol del Sosa. Viene... Gol en contra. Gol de River en contra. En contra. River no hizo otra cosa que meter en el fondo del arco. Vino el centro desde la izquierda. De Joaquín La Vega desde el costado izquierdo apareció el número 19. La metió el corazón del área donde hierve la cocoa. Buscando el delantero, el goleador. Nicolás Sosa y Ergas. Se la llevó por delante para meter en su propio arco. River gana 5 a 0 en 5 victorias consecutivas. Es líder del clausura. Ergas en contra. Anota en su propia valla. River 5 a 0. La validez de las bandas, ¿verdad? De ir por afuera. River va mucho por afuera. Centro pasado de esos que puede pegar en alguien. Pega en Ergas. Que fue de los que más se entregó en el partido. De los que más quiso de 0 a 0. Y bueno, la mete el mismo dentro del arco. A los 18 minutos ya había ganado el partido River. Todo lo demás fue de sobra. Aumenta goles para esa diferencia. Así tiene que igualar posiciones por el reglamento. Ha marcado 5 goles esta noche. Una victoria contundente del equipo de River. Se exigió poco. Cuando estuvo la soportiva, la se aprovechó. Habrá llegado 7 veces al arco de enfrente. Hizo 5 goles. Está todo dicho. Frente a un cerro largo. Que ya cierra el trabajo del argentino sin dudas. Bracamonte. Me adelanto a decirlo. Yo no sé nada. No he hablado con Ernesto ni con nadie. Si no, lo que está diciendo usted. 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 No admite que continúe un técnico después de esto. No lo admite. No lo admite. Porque no solo el resultado. El comportamiento. El rendimiento. Y todo lo que hemos visto. Ganó River con luz. Hábitat Basimo, la vida más fácil. Hacemos la vida más fácil.